Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador, Ecuador ecuatoriano, con un solo corazón. Convirtiéndose en un gran orgullo para todo un país y marcando un récord mundial. Así que Ara Rodríguez consiguió la medalla de oro en salto largo, siendo doble campeona mundial, pues la ecuatoriana, con un récord de 6,23 metros, superó a sus contrincantes y marcó la historia en los Paralímpicos. Además, la joven es la primera ecuatoriana en clasificar a los Juegos Paralímpicos, París 2024. Estoy súper contenta de haber obtenido la medalla de oro en esta prueba. Me la esperaba porque para esto he venido entrenando. He dado lo mejor de mí en cada uno de mis entrenamientos para poder obtener la medalla de oro en los 100 metros planos. Y estoy súper feliz. Y esta medalla es para mi país. La huayquileña de 20 años nació con una parálisis brachial, la cual es una lesión en los nervios periféricos del plexo brachial, que afecta la extremidad superior causada por un traumatismo. Pero eso no la detiene, pues está viviendo su pico más alto en su corta pero exitosa carrera deportiva, pues en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, Rodríguez ya obtuvo la medalla de bronce en salto largo. Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi ecuador, ecuador, ecuatoriano, tiene luna piel de sol. Sin duda una joven que nos llena de orgullo. Y desde acá aplaudimos de pie. Para de casa en casa, Daniel Merlot.